Hola, os vamos a enseñar el revólver Dan Wesson 715, en este caso es de 2 pulgadas y media. Trae un manual, un cargador rápido de revólver, diseñado para las vainas que tienen, porque no todos los cargadores rápidos son compatibles entre sí, y el revólver. En este caso es de 2 pulgadas y media, y en color cromo. Todos los marcajes, y el fabricante dice que da 1,8 julio de potencia. Este usa bolas del 4,5, bolas metálicas del 4,5, que van cargados en las vainas. Para la apertura del tambor es este botón, y por el otro lado empujamos, sale, lleva 6 vainas, en cada vaina lleva una bola, que iría aquí, y la introducimos. Lleva el mismo sistema que la real, para poder extraerla, pero en este caso, pues, realmente por gravedad, es muy fácil que salga. Para insertarlo, pues, volvemos a apoyarnos en el botón de extracción, y pulsamos. Es muy fácil. El seguro, está aquí atrás, posición fuego, posición seguro, además es muy fácil de operar. Ahora mismo no tiene cápsula, está vacío totalmente, con lo cual, pues, simplemente hace el, el mecanismo de percusión, en el video del tambor. Como aceleramiento de la bola, va con cápsula de CO2, que va aquí. Quitamos esta tapa, y nos aparece, el alojamiento de la cápsula. El tornillo para apretarlo, y, donde pincha la cápsula, con su, con su goma de, de estanquidad, que recordaros que siempre la tenéis que engrasar, si no la engrasáis, perderá en pocas semanas. Para engancharla, esta pestaña, y, es muy fácil. Ha where is la herramienta de la cápsula.